Yo no sé si esto es parte de una cabalada o qué, pero bueno, con todo y maleta, hasta arriba. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en... En la Torre Eiffel. En la Torre Eiffel. Hoy ha sido un día de sorpresa porque mi chiquita nunca subió a la Torre y yo no le dije nada. Así calladito la traje aquí. Bienvenidos al día de hoy. ¿A dónde? A la Torre Eiffel. A la Torre Eiffel con este día que me lo despeina. Y esta mañana mi chiquita está sorprendida porque le voy a dar una sorpresa. Ella no sabe a dónde estamos yendo, ella solamente sabe que estamos yendo a París. Así que, ¿cuál será la sorpresa mi chiquita? ¿Tú sabes? No. Ok, vamos a ver. Y hemos llegado. ¿A dónde? París. A París, pero ¿a dónde vamos? No sé. No sabe, ¿no? Afortunadamente encontramos aparcamiento. Hoy es domingo y es gratis. No se paga porque normalmente tenemos que pagar 4 euros la hora, pero solamente las dos primeras horas. Después es una locura. Para evitar que los coches entren a París, pues luego sube. Por ejemplo, si son a partir de 3 horas, uno tiene que pagar más o menos 20 euros. 4 horas más o menos 40. Es una locura. Así que por eso que domingo es más tranquilo. Chiquita, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo lo sé. No lo sé. No, yo lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sabe. Bueno, vamos a ver. ¿Y dónde estamos? La Torre Eiffel. Mira qué bonita. Mira qué grande. Bueno, vamos. Caminemos un poco. Pasemos por París a las 9 de la mañana. ¿Tiene frío? Sí. Estamos casi en verano y hace frío. Qué raro. Así es, París. Miren la cantidad de candados que han puesto. Esto a mí no me gusta mucho porque en realidad, pues, la utilidad es extraña, ¿no? Ninguna. Solamente hay que poner el candado, tirar la llave al Sena y decir que el amor nunca se va a romper. Pero les digo de que sí lo rompen porque todo esto lo sacan ya que, pues, va a afectar a la estructura de aquí de donde está, pues, la escalera. ¿Y por qué todo el mundo está en el medio de la pista? Bueno, es que todos intentan sacar la mejor foto de la torre. Oye, Chinita. ¿Y ya sabes dónde vas o no? Mira, mira. ¿Qué dice ahí? ¡Oh! Ni Chinita nunca subí a la torre. ¡Sorpresa! ¿Te va? Sí, estás sorprendida. ¡Oh, estás sorprendida! Es que nunca subí a la torre. Sí, vamos. Y somos uno de los primeros en llegar, pero, 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 bueno, hubo muchos otros primeros. Son las 9 y 25, la torre habrá a las 9 y media. Así que, pues, ahora hay que esperar toda esta cola. Y mucho cuidado porque estas personas son ladronas. Son mujeres, pues, que te hacen firmar un papelito diciendo que colabores. Y luego se acercan mucho a ti y después cuidado con las carteras, los bolsillos. Y ahí tenemos los precios de entrada. Pues, esos precios tengan cuidado porque después de los Juegos Olímpicos los precios van a cambiar. Van a aumentar un promedio de 5 euros. Así que, por ahora, aprovechen antes de los Juegos Olímpicos o después van a pagar más caro. Y por fin nos dejaron entrar, pues, ¡ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Ahí me quedo! ¡No! ¡Sí! ¡Total no entiendo nada! ¿Qué me está diciendo? Pensé que me había dicho, no filme, no sé. Bueno, la cosa es que estamos pasando. Vamos por aquí, por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Y listo, avanzamos muchísimo. Ahí la tenemos. Miren, ¡guau! ¡Qué bonita! Siempre me gustó tanto. Yo vivo enamorado de ella. Y por fin pasamos los controles. Ahora hay que buscar la billetería porque hemos pensado solamente el control, pues, de bolsas, de mochilas para evitar que alguien traiga algo que no, pues, debe estar permitido. Cuidado porque si traes la bandera de tu país no te van a dejar entrar o te van a obligar a tirarla ya que no dejan entrar ningún tipo de bandera. ¡Listo! Ya estamos dentro. Ahora sí, vamos a la billetería. ¡Rápido ya! ¡Ah! ¿Pero a dónde vas tan rápido? ¡Esperate! Esta chica está apurada porque dice que no va a haber más tickets. Y hemos llegado, pues, le vamos a comprar los tickets. El ticket combinado, es decir, escaleras hasta el segundo piso y después ascensor cuesta $22.80. Desde el momento que hacemos el video, pero ya dijimos que va a aumentar. Y se puede pagar en efectivo como con tarjeta. Y compramos nuestros tickets 44 algo por estos tickets los dos. ¡Ay, miren! Ahí dice 2024 en los Juegos Olímpicos. ¡Chunita, vamos! Y volvemos a pasar a un nuevo controles, que la verdad que aquí hay varios controles. Y da mi chunita acomodándose, porque acá Rata tiene que estar mostrando su cartera y no. Y ahora sí, la primera parte, escaleras hasta el segundo piso. Hemos hecho un reto. Vamos a ver quién se para. Si ella o yo. Vamos a ver si el primero que se pare va a pagarle un capuchino al otro. Es decir, mientras vamos subiendo el primero que tenga que hacer una pausa, pagará el capuchino. Ok, mi amor. Pon tu primer pie. Vamos a ver quién comienza y quién se para. A ver, Dios mío. Todo lo que vamos a subir. ¡Vamos, chidita! A ver, a subir escaleras. A subir 100.000 escaleras. Dios mío. No. ¿Qué es esto? Y uno se pregunta cuántas escaleras hay. 328 hasta el primer piso. Así que acá hice, pues, a calentarse. Porque vamos a hacer el ejercicio que nunca hacemos. Ya saben ya. Entonces, apuesta. El primero que se para, el primero que paga el capuchino. A ver, mi chunita dice que no me quiere dejar pasar ahí. Uno, dos, tres. Parta. 324 metros de alto. Pues allá vamos, allá vamos. Vamos, seguimos, seguimos. Seguimos con la caminata. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, les contamos que hay un restaurante que se llama la Madame Bacassier. Pero que para poder entrar, pues, hay que reservar. Muchas veces, pues, las reservas ya están completas, están llenas. Es a través de su página de internet, Madame Bacassier. Y, pues, no pagas la entrada. Porque hay un ascensor que te lleva directamente al restaurante. Ya la voz empieza a cambiarme. Porque ya me empieza a cansar. Ahí tienen, pues, ¿cuánto tiempo demoró la construcción? Dos años, dos meses y cinco días. Miren, pues, todo lo que va cambiando para los Juegos Olímpicos. Ahí vamos viendo cómo se están haciendo una especie de estadio. O tal vez como un lugar de presentación. Y así, pues, va cambiando el panorama aquí en París. Con todos estos nuevos cambios para los Juegos Olímpicos. Chinita, no hemos traído agua. Ahí dice, hidrátese, pero no hay agua. Seguimos, seguimos subiendo. Uy, ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasa? No puedo ya. ¿Sabían ustedes que algunos ascensores de la Torre Eiffel funcionan con bombas hidráulicas? Bueno, Chinita, no te pares, no te pares. Tú puedes. No me toques. Yo me canso más. A ver. Guarda el ritmo, dice. Los ascensores van a una velocidad de dos metros por segundo. Oh, wow. Creo que la Chinita ya perdió. Me dice, hagamos una pausa. ¿Quieres hacer una pausa, Chinita? Ah. Estás parándose. Llegamos al primer piso. Llegamos. Desde que yo gané el dado. Sabían ustedes que la Torre Eiffel al inicio era roja. Dice que si uno ha llegado, pues, de color rojo aquí. Llegó como al inicio de la Torre Eiffel. Uy, ¿qué pasó? Se cansó, se cansó. Dice aquí el elemento de la escalera original. Aquí está, de 1889. Recordemos que la Torre Eiffel se va a construir por los 100 años de la Revolución Francesa. Va a ser un monumento momentáneo porque debía desmontarse. Pero hoy en día, ¿quién se imaginaría París sin la Torre Eiffel? Miren la escalera. La antigua escalera de la Torre Eiffel. Pues sí, ¿se imaginarían París sin la Torre? No, imposible. Y ahí vemos, pues, que está la cola de la mañana donde estuvimos esta mañana. Allí está la gente. Nosotros ya estábamos, pues, en lo alto. Y miren las vistas. Vaya, qué hermoso se ve París. Ahí tenemos el puente de Pasí. Más allá está la Estatua de la Libertad. Porque sabían ustedes que hay una Estatua de la Libertad aquí en París. Les invito a ver la Estatua de la Libertad regalada por los estadounidenses. Porque recordemos que la Estatua de la Libertad, pues, fue regalada por los franceses. Y los estadounidenses decidieron también regalarles una más pequeña. Que se ubica, pues, ahí en el medio donde está la Isla de los Cisnes. Porque ahora está todo crecido ya que es la primavera. Pero voy a hacer un acercamiento para ver si se puede ver la Estatua de la Libertad. A ver, déjenme ver. Allá va a estar. Bueno, se ve un poco, un poco borroso. Pero ahí está. Ahí está. Ahí la tienen. Y desde aquí vamos a ver una de las plazas más famosas de París. La Plaza de Trocadero. En donde están, pues, poniendo especies de lugares para sentarse. Ya que por ahí va a ser la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ahí tenemos, pues, realmente varios asientos para que se den las inauguraciones de los Juegos Olímpicos. En la parte del fondo vamos a ver el barrio financiero de la Defons. Ahí pueden ver, pues, miren los grandes edificios que van a estar fuera de París. Porque aquí en París nada puede ser más alto que la Torre Eiffel. Todo lo demás que está afuera, sí. Y aquí vamos a encontrar varias publicidades acerca de películas que se hicieron. Si no recuerdo a Ratatouille, por ejemplo. Miren, pues, todas estas películas que van a ser rodadas aquí mirando la Torre Eiffel. Y nos hemos cansado, así que estamos, pues, tomando un descansito. Aquí hemos visto estas tumbonas en donde, pues, estamos tomando un respiro antes de ir al segundo piso. Mi chunito está cansada, miren la pobrecita. Así que van a hacer un pequeño descanso mientras observamos. ¿Quieren ver las vistas? Esperamos a mostrarles. Estas van a ser las vistas que ahora aprovechamos. Bueno, vamos a continuar la subida. ¿Estás lista? No, mentira. Tú estás cansada. Tú hubieras dicho, pero no tenemos elección. Ahora tengo una sorpresa para mi chunita. Chinita, ven, camina conmigo. Camina, camina, chinita. Se asustó la chinita. Y es que mira, chinita. Estamos, pues, en el aire. Estamos en el aire. Y este es el restaurante que se ubica en el primer piso. Se llama Madame Brasserie. Así que si alguien quiere venir, ya sabe, quiere comer en la Torre Eiffel. Este es. Segundo piso, chinita. Ahora sí, vamos. Vamos a subir por aquí. La verdad que hay mucho viento hoy día. La verdad que en estas épocas ya hace calor. Yo recuerdo el año pasado ha sido un calor terrible. Estaba, pues, con short. Estaba con polo. Ahora estoy todavía con el abrigo. Es una cosa bien rara. Es un mes de junio raro. Pero bueno, seguimos subiendo por aquí. Chinita, ahora sí despacio. Estaba cansada. Así que despacio nada más. Vamos hasta el segundo piso de la Torre. Y después de tantos dolores de cabeza, suspiros, falta de respiración y todo lo demás. Hemos llegado al segundo piso. De aquí solamente viene la cima. Y hasta se va a hacer en el ascensor. Pero aquí van a controlar el ticket. Así que si no han comprado su ticket. Porque hay gente que solo compra por la escalera. Solo puede subir hasta aquí. Los que compran ticket combinado, sube a pie hasta aquí. Y después viene el ascensor. La bajada puede hacerse en ascensor o a pie. Eso ya depende de cada uno. Así que incluso si han comprado escalera. Pueden bajar también en ascensor. Y por fin, por fin, llegamos al final donde está el ascensor. Vaya que hemos hecho una cola de por lo menos 25 minutos. Casi me cae la cámara. Y bueno, aquí va a ser el control de tickets. Y listo. Pues después de entrar hay que esperar que bajen los ascensores para luego subir. Estamos aplastados. Así están todos aplastados. Y listo. Empezamos a subir. Dos metros por segundo. Miren cómo se sube. A ver, a ver, a ver. Vamos hasta arriba. En esto bajamos, bajamos. No, mi chinita. Aquí no hace frío porque aquí sí está todo cerrado. Y es para evitar posibles accidentes. Aunque todavía no estamos en la punta, en lo más alto. Porque de aquí hay que subir unas escaleritas más. Y vamos a llegar hasta la parte más alta. Pero desde aquí van a ver, pues, unas vistas espectaculares. Miren. Mira, chinita. Qué bonito se ve todo ahí con los cruceros hermosos. Ya está la estatua de libertad al fondo. La plaza de trocadero. Tenemos ahí el barrio financiero y la de Fons. Y todo esto. Y partes de la historia de la Torre Eiffel. Ah, eso sí. Después tenemos que hacer cola para bajar. Y aquí encontramos la bandera de Perú. Miren, justamente dice la capital Lima. Está por este lado indicando a 10.000 kilómetros yéndose hacia allá. Una vez alguien me preguntó si podía haber calles rectas en París. Y les cuento que es difícil. Miren, pues, todo esto, ¿no? París es un laberinto realmente. Si ven una calle no la sigan pensando que la paralela va a ser a donde deben llegar. No, porque aquí todo va a ser así de complejo. Y vamos subiendo ya a la parte más alta de todas. Este sería ya la cima. Aquí solamente viene luego la antena que fue puesta hace algunos años. Puesto dos millones de euros ponerla ahí en lo alto. Y nada más. Y obviamente el viento. Este va a ser la oficina de Gustavo Eiffel. Aquí él recibía, pues, a sus visitantes. Pues, este fue la oficina. Ya saben que hay una oficina en donde está, pues, Thomas Edison, Gustavo Eiffel. Y también la secretaria. Obsérvenlo muy bien. Y al lado de la oficina de Gustavo Eiffel está el baño. Sí, sí, sí. Hay un baño aquí. Aquí pueden tener un baño. Y también hay una copa de champaña. Hay gente que, pues, realmente cuando compra el billete de la Torre Eiffel, también puede venir con su copa de champaña. Obviamente el precio va a ser mucho más elevado. Pero ya saben, pues, que si quieres tomarse una copa de champaña en lo alto, es posible. Mira, si también quieres, pues, tomarte dos copas de champaña y un poco de caviar, 70 euritos nada más. Y con esto hemos conquistado París. Pues, estamos en lo más alto. Ya saben, desde aquí pueden verlo todo. Y nada más alto hay, aparte de la Torre Eiffel, en París. Y nos vamos, mi chita. De hecho, ya bajemos, está con frío. Está cansada la pobreza. Vamos, 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 vamos. Vamos, obedezco. Y también encontramos la bandera vietnamita. Y ahí dice la capital Hanoi, que está en 1.221 kilómetros. Contando desde este punto. Miren qué divertido es esto. Ahí vamos viendo cómo va bajando 84, 82, etc. Son 2 metros por segundo. Y vamos viendo por dónde estamos, miren. Ya estamos ya en el primer piso. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? A la Torre Eiffel. A la Torre Eiffel. ¿Qué te pareció? Impresionada. Impresionada. ¿Te gustó mi sorpresa, mi chunita? Bueno, me alegro, ¿no? Entonces, desde aquí vamos a poder conquistarlo todo. Ver todo París. Y también vamos a ver por allá la antena. Allá en lo más alto. Ahí está la antena de la Torre Eiffel. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like. Suscríbanse, dándole un clic a la campanita. Y nos veremos pronto. ¿Dónde? En otro lugar del mundo. En otro lugar del mundo. Adiós. 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 Adiós.